¡Suscríbete! ¡Centro! ¡Y la pelota la tira al córner! ¡Saya! ¡Se marcó la jugada para Marcos Caicedo! ¡Centro de este! ¡Salió a jugársela! ¡Sayas! ¡Buena jugada! ¡Centro al área! ¡Falló el arquero! ¡Estraban pide mano! ¡Falló! ¡Que le pegó en el estómago! ¡Graficó el árbitro del partido! ¡Falló! ¡El rebote que deja el arquero! ¡No! 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 ¡No hay! Y lo grafica bien Hidalgo, ¿ah? Justamente donde le pega. Hidalgo le dice al público que no hay penal de esa forma. ¡No hay! Por derecha nuevamente viene Fernando Laibor. ¡Centro! ¡Estraban! ¡Se la juega! ¡No! 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 ¡No Se lanza y quita perfecto de cabeza el defensa paraguayo Sayas. Dejando allí el jugador López, la pelota hacia atrás. Allí la maneja el paraguayo Sayas, Sayas. La mete largo arriba, corre Congo, llega o no llega. Juan Carlos Godoy rebotó, rebote, J a J. Gobea estaba listo, se lanzó y con las justas el paraguayo Sayas sacó esa pelota. Estaba la tercera para el Cuenca. El equipo del Cuenca, Borges, la mete largo arriba, Borges, corre y pica. Para eso hace cortina Sayas, el paraguayo. Borges, la levantaba Francisco Vera. En el fondo la tiene el paraguayo Sayas. La mete largo arriba, campo contrario. Frutos al equipo lojano. Aquí está el derecho, eso lo esperó lo aflojano a Iberos. ¿Qué pelota dejó Iberos ahí? Manny Kumbikus, balón arriba. Primero llega y barca el paraguayo Sayas. La revienta. Sale jugando Sayas, la pelota pasa por los pies de el mediocampista Luna. Arranca el chango, la zurda de Chango, centro. Se cruza, marcando con las justas Sayas. El centro, pero por arriba defiende el paraguayo Sayas. Es el encargado de cobrar el tiro. Lo hace alto, pero bastante abierto. Saltos va de un millón, cortejea por el balón. La recuperación está sacando ventaja. Eduardo Adeiro, ahí está el pase de César Sayas. Efecto para la derecha, Adeiro. Marcan al quito también. José Burgos, ahí está cobrando César Sayas el tiro libre. César Sayas para Rodas. Ahora se viene Gustavo Rodas. Metió al área. Aparece Sayas, rechaza. Continúa Checa, fabrica un vacío. Checa la mente para Bebacua. Anticipa bien Sayas. La va sacando el paraguayo. Alfredo Intiego cobra a Santana. Sayas rechaza. Ramúa y otra vez se va Gonzalo Pizichilo. Lo pararon, parecía que con falta se reforce. El golmero con Gustavo Lazzarino. Recibe César Sayas para sacarla. ¡Vamos! 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 Vamos a ver esa jugada. El golmero reclamaba en mano. Y el que no puede, es el jugador mina. Chocó duro. Con Sayas. Con el invadur a César Sayas. Delante de ellos aparece Romel Sura. Entrega Folleco. Marcación de Muriz. Va Pedro Gámez. Impacto de cabeza de César Sayas. Encuentra ya Gonzalo Pizichilo. César Sayas. Pizichilo que insiste. Ahí está. Pegado al banderín del córner. Ya le caen dos elementos. Folleco y Sayas. Vamos a ver qué hace ahí. La pelota se va por la última línea. Transmisión. Olvedo ante Edim Babura. Empatan 0 a 0. Va corriendo el camello Gómez. Sale Sayas. Gómez. Le doble lesionado ahí Gómez. Con Edwin Tenorio. Pelota de Sayas. Abre ya por el costado con Wilson Folleco. Luis Luna. Desde la defensa se arma el Imbabura. César Sayas. Arriba en busca de Salas. Ahí está Salas. Metido en el área. El gol lo marcó Gonzalo Pizichilo. César Sayas. Romelz. El ataque de Ramúa. Llega el Olmedo. César Sayas. La recuperación del Imbabura. El Giovanni Barra. El que sale nuevamente con el Imbabura. César Sayas. No hay una reacción favorable para Benorio. Luis Luna. Y la César Sayas. Arriba no encuentra a Cristian el Camello Gómez. Es César Sayas. Y el Imbabura otra vez con Mauricio Folleco. Escobar hacia una gambeta. Escuida bien la pelota. La está metiendo. Aparece Sayas. Rechaza con golpe de cabeza. Viva el Tenorio. Tenorio entre tres. La juega hacia atrás. Para evitar ningún conflicto. César Sayas. La saca Sayas. El pase tiene profundidad. Ahora con Luis Fernando Saritama. Se va a escapar entre dos adversarios. No había ninguna falta. El árbitro tiene razón. La pasión de parte del Deportivo Quito. Corriendo estaba paredes. La anticipatura, la regalosura. Sin embargo, atrás está César Sayas. Con fuerza. Con garra la gana. La gente le aplaude. César Sayas para cambiar de lado. Lo jugó con Abello. Consigue hacerlo en el área de guerra. La mortigó bien. Ahora sí, gira. Rebote para el propio guerra. Encara el atacante. Nuestra ya la profundiza. Con guerra. Su remate. El día de Misaya se moja. Guerra, valor. Sáquen el tren. A ver, vamos a ver el remate de guerra. Sayas cierra muy bien. Están jugando Imbabura Meleca aquí en la cancha de Clamazonas. Marco Caicedo al final. Apareció César Sayas. Ahora moviéndose por izquierda participa un poco más o no tan pegado a la banda. Normalmente Alfonso hacía un énfasis en eso. Edison. La juega para Marcos Caicedo. Por derecha, pero con sus urnas. Se demoró. Rebote, Fernando Gallor. Otro rebote. Fica bien, Fernando Jiménez. Marcos Caicedo. El centro. Ahí está. Para sacarla. César Sayas. En su lugar el número 10, Pablo Portugal. La última variante en el equipo local. Y sin pasaje. Estivocada. La decisión Walteriza. El balón es de Mauricio Folleco. No, Lara. El puesto ha sido ocupado muy bien por Vélez. Viene Madrid. Sale para cortar César Sayas. Madrid. Ibarra. Cierra primero. El paraguayo Sayas. Intenta acelerar. Deja atrás Azura. Enlaza muy bien con Ibarra. Ibarra para Vélez. Sayas. La toca y se le fue al córner. La toca y se le fue al córner. La que intentó ponerla para Anangonó. Mercado con Sayas. El paraguayo sale con balón dominado. Primera carga del equipo de Limbabura. Sigue Sayas. Allí va a meter largo. Arriba Sayas. El balón pica en el área. Sayas la deja pasar. Cuando atropellaba Garcés. Y Barra devuelve la pelota para Sayas. Allí está Sayas. La toca el paraguayo por abajo. La tiene Limbabura. Menos palabras. Más fútbol en la cancha. Desde la Amazonas. Por Limbabura. Allí la tiene Sayas el paraguayo. Pasa en vertical para la posición del jugador refoyente. Menos de un minuto atrás en donde salió muy bien Liga con sorpresa. Aprovechando que no estaba muy bien parado el bloque. Gana terreno. Filtra. Llega bien. Paso por Turo. Sin embargo, qué buen corte. Buen cierre. Sayas y Italia. Miguel Bolaños. Miguel Bolaños. Se le cruzaba Luna. Después Sayas. Sube Liga. El pase es bueno. Sin embargo, intercepta. Sayas ahora. Recoge Sayas. Perdió el paro. Bolaños levanta. Anda Caliga. El cabezazo no sube. Debeco. Gualteca. En espacios pequeños. La velocidad no tiene tiempo para ejercer. Por eso conviene tocar y buscar el vacío. Originalmente. Bola derecha que aparece tocando hacia la mitad. Aquí está César Sayas. Apertura hacia el costado izquierdo. Mauricio Poyeco. Ahora tocando con César Sayas. Salas lo está marcando allí. Le quita limpiamente el esférico. El jugador Wellington Sánchez trata de buscar en profundidad. Recupera. En el fondo César Sayas. 22. Se le está acercando en la tabla de valores. Tirándolo sobre el extremo absurdo. Al Solís obliga a que Chiqui Guerrero trabaje el partido por el centro. Hay que ver si pierde. El cuadro forma con Viveros porque está suspendido el portero Ibarra. Mera le da el más allá a César Boyeco. Corriendo por derecha. Engner se va a meter en el área. ¡Cayas! Mera le da el más allá a César Boyeco. Mera le da el más allá a César Boyeco. Méndez. Engner. Pared larga. Última línea. Intenta parar ese balón que se va al tiro de esquina. Tocado por Sayas. Y ahí está. Prefiero ingresar ahora con Roberto Vina. Sayas corta. No la puedo meter. Increíble lo que sucede en el partido. El Manta le ganó dos a uno al equipo de Mbabura. En el fondo aparece Ledesma. Atención que la pelota le va quedando para el paraguayo César Sayas. La proyecta a campo contra Caicedo. Caicedo para Narciso Vina. Marca el paraguayo Sayas. Se le acabó la cancha lateral. En ataque para el equipo. Como visitante de Independiente. Cona. Que si bien es cierto. No ha tenido una muy buena actuación en este partido. De todas formas, Gustavo. Venga. Y ahora recupera el histórico. El Mbabura. Tocando aparece en escena. El jugador Sayas. Arriba el área. Hernán Barcos. Que está enganchando. Se tiene que salir de la misma. Pero ya giró el centro. Muy corto. César Sayas. Le pega con la zurda. La saca del terreno de juego. Luego, con un pelotazo. La saca largo. Aparece César Sayas. Tiende con Hernán Barcón. Diego Lerezma va a recibir César Sayas. Y va a pegar con pierna derecha. Dividido. Arriba. A ver qué pasera para Neyser. Neyser. Al área. Se cruza. Firme César Sayas. Centro a tres. Le pegó bien ahora. Foyecco no podía en principio. César Sayas sí. Y el balón es de César Sayas. Pelotes del Mbabura. Cero a cero. O se anima demasiado el Mbabura. Le siguen un pelotazo. El balón es de César Sayas. Monta, Leolastra, el arquero. Y al final el que la saque César Sayas. El arquero o el poste. Ya lo vamos a ver. Se acaba de salvar el Mbabura. Leolastra. La coca escalana la desvía Sayas. La coca escalana la desvía Sayas. La pelota. Allí la proyecta cambiando de frente. Lupo Lastra. Se viene Nicolás Asensio. Aquí está Nico Asensio. Centro. Al área. De cabeza defiende esa pelota. Perfecto sacando el esférico. Aparecía Sayas. La busca otra vez el equipo. Llega allí. Nico Asensio paraguarino. Aquí está Nico Asensio. Está sacando Sayas. Padilla la toca al medio. Llega por Oso. Llega por Oso. Pide en mano. Pide en mano de Sayas. Paul. Sale bien Llobar y Barra. Veamos. A ver Don Pedro Salvador. No. Incluso quita la mano el jugador número cuatro. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí. No hay nada. Sayas. Sayas. El paraguayo. Quita la mano y mete la cabeza para despejar el balón. Atención. Padilla tocada para Lupo Lastra. La marca Sayas. Sayas toca. La deja al medio para Ledesma. En el área. La tiene el arquero. La marca perfecta allí. El volante por Oso. Y ahora Sayas presiona Lupo Lastra. Giovanni Barra en la media número uno. Folleco otra vez. Más atrás. Se acomoda la gente de la representación de Linda Mura. Sacando la Sayas. Serenidad. Con la tranquilidad necesaria. Está tocando la pelota para que surja ahora Sayas. El tiro libre. Cobró Vega. Pelota arriba. El remate. Sura le pegó. Gol. Villa que levanta. Y al remate espectacular de Robel Sura. Inmabura uno deportivo. Quito cero. En el estadio olímpico Atahualpa. Andrés Hulmer. Y sí, se acabó el invicto del arco chulla. Qué mal que marcó la defensa. Dejan a dos hombres solos. El primero, el que pivotea. Y el segundo es Sura. Poco tiempo por delante. Aquí está Vega tirando el centro. Sayas. Sura. La conexión es perfecta. Un triángulo sensacional. Vega el tiro libre. Sayas el que la toca. Sura que remata. Estremece las piolas. En el fondo el rechazo. No puede Inmabura. Sí, ahora sí Sayas. La va sacando. Insiste al Deportivo Quito. Vamos a entrar en el último minuto del primer capítulo. Allá va Sayas. Defiende. Bebacua. Sayas caía. El pase viene para Isaac Mina. La clavó en busca de Bebacua. Bebacua perdía. Sayas sale bien. Corre Saritama. El paraguayo Sayas hace cortina. Y el primer saque de arco del partido es para el equipo. Paredes. Saritama. Saritama busca Bebacua. Curta y marca Sayas. Atención que la pelota va a campo del equipo de Inmabura. Sayas lo presiona Fidel Martínez. Lateral defensivo por el equipo de Inmabura. Marca el juez central. El propio Sayas saca esa pelota. La pelota no resura y ahora Sayas. Francisco Méndez. Jugamos como Ayubi le dijo. Atención Paredes. Panquito. Adelantado estaba Juan Carlos Paredes. En el toque de Martínez me parece. Allí estaba adelantado Paredes. Que corría por derecha. Veamos. Aquí está la acción repetida. Aquí no hay Oxay. No hay fuera de lugar. Ahí Martínez toca. Ahí. Ahí está, ¿no? Un poquito parece. Y aquí levanta el asistente uno rápido. Aquí lo va a hacer. Gracias por ver el video.